Hola, bienvenidos a la tercer clase de llaves del corazón. Primero que nada les quiero contar que voy a cambiar el día de subida de vídeo. En vez del domingo va a ser los sábados a la tarde, pero de todas formas saben que queda grabada las clases, así que ustedes se pueden acomodar en el horario que más cómodo les quede. También les cuento que para que no se hagan tan largos los vídeos y se hagan más dinámicas las clases, vamos a hacer un vídeo con la explicación de la meditación, que se va a hacer la práctica, digamos. Y luego en el otro vídeo ya estaría enterita la meditación directamente para que quede limpita en un vídeo. Entonces ya lo tenemos práctico, apretamos y la podemos hacer las veces que queramos. Sobre todo porque la propuesta es que cada meditación se practique durante una semana hasta el nuevo encuentro. En esta tercera clase vamos a hablar de por qué no tenemos voluntad, por qué no tenemos motivación, que es esa energía, ese motor que nos hace falta para accionar, para nuestros logros, poner a andar nuestro propósito y sobre todo para sentirnos bien. Por eso vamos a hablar de los centros de energía y de su importancia. ¿Cuáles son los centros de energía? Para quienes quieran repasarlos en detalle, están en la primera clase. Son aquellos que muchas personas los conocen como chakras. Vamos a llamarlos acá centros de energía, que de hecho eso es lo que son, es un centro donde se acumula mucha cantidad de energía. Son centros de información aislada. Cada cual tiene una energía específica, con una información específica y por eso tienen una frecuencia específica. En el primer centro, el centro del perineo, entre los genitales y el ano, el centro base o centro raíz, se concentra mucha, mucha energía creativa. Cuando este centro está en equilibrio, la energía fluye con facilidad. Esa fuerza creativa fluye hacia los demás centros. El segundo centro está detrás del ombligo, apenas por debajo. Está relacionado con el consumo, con la digestión, con la eliminación, con la transformación de los alimentos en energía. Tiene que ver con las redes, con las estructuras sociales, las relaciones, la familia, las relaciones interpersonales. Es el centro encargado de tomar o soltar, de consumir o eliminar. Cuando este centro está equilibrado, nos sentimos con esa sensación de estamos a salvo. Estamos seguros, tanto con el entorno como con el mundo en sí. Es ese sentir de me siento bien con el mundo, me siento bien con los demás. Los demás no son una amenaza para mí. Ahí es cuando este centro está equilibrado. El tercer centro de energía, está en la boca del estómago, está relacionado con el plexo solar, con nuestra voluntad. Pero también con el poder, con el control, con la arrogancia, con el impulso, con la agresividad, con el dominio. Es el centro de la competencia, en el que yo me comparo con los demás para competir. Pero también es el centro del poder personal, del amor propio y de la intención enfocada. Cuando está equilibrado, tenemos voluntad, tenemos impulso, acción, tenemos fuerza para imponernos en el entorno. Tenemos esa fuerza y ese motor para sobrepasar las circunstancias de la vida sin agobio. Este centro se activa naturalmente y puede entrar en desequilibrio cuando sentimos que el entorno es una amenaza, que tenemos que protegernos, que tenemos que proteger nuestra familia, los nuestros, a nosotros mismos. Se activa cuando queremos algo y tenemos que usar el cuerpo para conseguirlo. Cuando está en equilibrio, no sentimos el agobio, como les decía. Sentimos esa voluntad, sentimos que es natural ir hacia lo que queremos. Y las circunstancias son solo partes de la vida, porque para ello está la voluntad, para trascender las circunstancias tal cual se presenten o los obstáculos. El cuarto centro está en el corazón. Gobierna el corazón, el timo, los pulmones. Los tres primeros centros que hablamos anteriormente están relacionados con nuestra naturaleza animal o con nuestra humanidad. Pero a través del cuarto centro pasamos del egoísmo al altruísmo. Es como un puente. Se asocia con el amor, con la gratitud, con la bondad, con la gentileza, con la inspiración, con la integridad, con la confianza. En este centro vive nuestra divinidad, nuestra esencia. Cuando este centro está en equilibrio, nos preocupamos por los demás, queremos colaborar, queremos cooperar. Estamos dispuestos a cooperar por el bien común. Tenemos ese brillito, ese bichito que nos impulsa a ir más allá de donde estamos. Más allá de nosotros mismos y lo que nos importa, lo que tenemos que proteger. Tenemos una mirada más amplia, porque tenemos mayor energía. Sentimos un genuino amor por la vida. Nos sentimos plenos. Estamos satisfechos de ser quienes somos. Estamos situados en el dar. Todo esto si este centro está equilibrado, con suficiente energía. Luego está el quinto centro, la garganta. Está relacionado con la manifestación del amor que albergamos en el cuarto centro. Y con la capacidad que tenemos de expresar nuestra verdad. Cuando está equilibrado, tu voz es el reflejo de tu verdad. Sos esa expresión del amor. Lo vas a expresar con tu voz. Ese centro está en la garganta. Pero también podés expresarlo con el lenguaje corporal. Hay personas que no tienen la posibilidad de hablar y no por eso su chacra de expresión está apagado. Ese chacra funciona y está equilibrado si uno tiene esa capacidad de expresar lo que hay en el cuarto a través del lenguaje. Como sea, el lenguaje a través de la voz, el lenguaje a través de las manos, el lenguaje a través del lenguaje corporal, a través de la mirada. Uno tiene muchas formas de expresar y sobre todo de expresar el amor. Estás tan a gusto contigo mismo y con la vida que no te queda otra que expresarlo. El sexto centro gobierna la glándula pineal. Algunos le dicen el chakra del tercer ojo para que lo ubiquen. Pero está asociado a la glándula pineal. Es el umbral de acceso a las dimensiones más elevadas. Este puede alterar tu percepción y ver la realidad de una manera no lineal. Es ver del otro lado del velo. Cuando este centro se abre funciona como una antena capaz de sintonizar frecuencias superiores. Cuando la glándula pineal está en armonía, este centro está en armonía, tu cerebro funciona con claridad, con coherencia. Ahora el séptimo centro de energía que gobierna nuestra glándula pituitaria, la glándula maestra. En el centro de la cabeza, en la coronilla. A través de este centro accedemos a la máxima expresión de la divinidad. Y en ella se origina nuestro ser divino, nuestro nivel de conciencia más elevado. Cuando esta glándula o este centro está equilibrado, la armonía se expande hacia todo lo demás. El octavo centro de energía está ubicado por sobre la cabeza, unos 40 centímetros. Vamos a hablar hasta el octavo centro, porque si bien hay muchos centros de energía en nuestro pilar de luz, hasta el grado 33 o más. Estos son los principales centros de energía. Los tres primeros que están súper relacionados con el cuerpo, el cuarto que es un puente y ya después los centros superiores. Este octavo centro de energía representa nuestra conexión con el cosmos, con el universo, con el todo. Cuando está activo te sentís merecedor de tus dones, sabés cuáles son y esto te permite experimentar revelaciones. Sentís inspiración directamente del universo, del campo unificado, del campo cuántico. El campo cuántico es donde están las infinitas posibilidades. Y a través de ese centro estamos conectados con una antena directa, con la posibilidad de bajar cualquiera de esas posibilidades, cualquiera de esos futuros probables. La energía fluye de manera equilibrada cuando va desde el primer centro hacia todos los demás, sin estancarse en ningún punto, en ningún centro. Canalizamos la energía en el primer centro, estamos seguros de nuestra energía creativa, de nuestra capacidad creativa. Eso hace que la energía se depure y ascienda. Asciende al segundo centro de energía. Y allí están las circunstancias del entorno. Y nos enfrentamos a situaciones adversas, obstáculos. Y así logramos trascender esas circunstancias, esos obstáculos a través de nuestra voluntad y nuestro poder. Con esa voluntad y con nuestra creatividad. Como logramos trascender esa adversidad a través de nuestros centros que están equilibrados, o sea, que vamos a tener voluntad, ese impulso para solucionar las cosas. Y creatividad, o sea, ideas para sortear esos obstáculos. Entonces es cuando sentimos la superación, el crecimiento. Nos sentimos satisfechos de lo que hemos logrado. Nos sentimos más plenos. Entonces esto aumenta nuestra capacidad de sentir amor. Porque estamos sintiendo amor por nosotros mismos. Porque hemos hecho ese puente, ese circuito. Hemos dejado que la energía fluya. Sin dejar que los obstáculos y las circunstancias nos ganen. Y traben la energía. Al aumentar esta capacidad de sentir amor por nosotros mismos y por los demás, se activa el cuarto centro. Seguimos elevando la energía. Entonces, ¿qué queremos? Queremos compartir esa alegría. Queremos compartir ese amor. Y ahí surge la expresión y se activa el quinto centro. Al ir subiendo la energía y tener esta capacidad de amor, la visión empieza a cambiar. Y ahí es cuando se caen los velos. Y nuestro cerebro empieza a funcionar en coherencia con el corazón, con claridad. Y ahí la energía del sexto chakra se abre, se activa. Entonces pensás con claridad. Y muchas áreas del cerebro se iluminan. Nuevas áreas del cerebro se iluminan. Por eso aumenta nuestra conciencia y nuestra claridad. Y entonces vamos a estar percibiendo un espectro de la realidad mucho más amplio. Distinto a todo lo que habíamos experimentado hasta este momento. El cuerpo adquiere equilibrio y armonía. Y el entorno exterior, incluido nuestro mundo natural, se equilibra. Nuestro mundo interior y nuestro mundo exterior, todos nuestros acontecimientos y circunstancias de la vida, se equilibran. Entramos en armonía. Y así la energía asciende al séptimo centro de energía. Una vez que sentimos esa energía limpia, luminosa, empezamos a sentirnos dignos de nuestros dones, de nuestras capacidades. Y cuando surge ese sentimiento, la energía es capaz de elevarse al octavo centro. Y este octavo centro nos aporta el fruto de todo este trabajo. Y nos otorga visiones, percepciones, manifestaciones, pero que esta vez no proceden de recuerdos almacenados en la mente o en el cuerpo. Sino de un poder superior que mora dentro de nosotros y alrededor de nosotros. Y allí evolucionamos. Esta es la evolución personal que surge a través de esa energía que fluye en armonía. Sin embargo, a menudo sucede que las circunstancias de la vida, los acontecimientos y nuestra forma de afrontarlos, provocan atascos en la energía. Se traba la energía en determinado centro. Y no fluye de esta forma equilibrada y armónica y maravillosa que acabo de describir. ¿Y dónde se atasca esa energía? En la zona asociada al problema que tienes que resolver. Entonces es como que se traba la energía allí. Ella no puede ascender. O el flujo no es el mismo. No pasa esa cantidad de energía que debería pasar. Y cada centro está asociada con diferentes problemáticas energéticas. Por ejemplo, el primer centro se relaciona con los traumas de abuso sexual, con la ansiedad sexual, con la adicción sexual. El segundo centro está relacionado con un complejo de víctima, con la baja autoestima, con la carencia, con el dolor, con la vergüenza, con el sentimiento de culpa. Y el tercer centro está relacionado, por ejemplo, con la competitividad, con el control, con el ego, con la impaciencia, con ese orgullo desmedido. Y en estos tres primeros centros, que son los de supervivencia, es donde se suele estancar la energía. Y como no fluye a los demás centros, también ellos no obtienen la energía que sí estaría disponible si estamos en equilibrio y en armonía. No tenemos conflictos asociados con los tres primeros centros. Por ejemplo, si una persona ha sido abusada sexualmente, es muy probable que tenga conflictos con el primer centro y con su creatividad. Por otro lado, si una persona está equilibrada en su primer centro y obtiene esa energía creativa, pero no se siente seguro, se siente víctima de sus relaciones, o ha sentido que lo han traicionado, esa energía se va a trabar en ese segundo centro. Ahora sí, todo está bien y la energía fluye desde el creativo, el segundo, hasta el tercer centro, pero sentimos demasiado ego. Nos valoramos en exceso y esto trae problemas con el ego. Estamos pendientes de nosotros mismos, queremos controlar a los demás, nos dejamos llevar por la ira o somos demasiado competitivos. La energía se va a atascar en esa zona, en el tercer centro. Entonces es probable que vamos a sentir problemas de autocontrol, de falta de motivación. Entonces si una persona no puede abrir su corazón y sentir confianza, sentir amor y confianza, o si tiene miedo de sentir amor y expresar sus verdaderos sentimientos, la energía podría atascarse en el cuarto centro y respectivamente en el quinto centro, por no poder expresar los sentimientos. Si bien la energía se puede atascar o trabar en cualquiera de nuestros centros de energía, los más problemáticos suelen ser los tres primeros. Y si la energía se atasca, no puede fluir, no puede estar equilibrada en armonía, no puede elevarse y conectar con los centros superiores. Es por eso que es necesario trabajar en nuestros centros. De qué manera, haciendo una meditación de activación y limpieza de nuestros centros de energía. Si nosotros llevamos nuestra atención, como veníamos explicando, desde un estado relajado, desde un estado alfa que logramos con la meditación, lo podemos llevar a nuestros centros, uno, dos, tres, cuatro, y así todos llevamos nuestra atención, llevamos toda la energía y ahí vamos a poner las órdenes, pensamientos necesarios para activar la limpieza de cada centro, la activación y la armonización. Nosotros sabemos que cuando uno pone la atención en algo, allí se dirige la energía. Y cuando ponemos atención en algo, eso crece y se transforma en amor. Por ejemplo, un ejemplo sencillo es cuando ponemos atención en una planta. Una planta puede estar muy chueca, muy chuleca, muy tiradita, pero si nosotros le cambiamos la tierra, la ponemos en otra maceta, la regamos todos los días, le hablamos, esa planta se va a poner maravillosa. Y si esa relación con la planta continúa, ¿qué es la relación? Es poner energía, ponerle tu tiempo, ponerle de tu amor, ponerle de esa frecuencia electromagnética que también a vos te va a surgir, te va a salir, la vas a expandir. Si eso se hace continuo, esa planta va a responder cada vez mejor. Lo mismo con nuestros centros de energía o con nuestra pareja, o con nuestros hijos, con nuestros amigos, o lo que sea que nosotros pongamos energía, energía exclusiva, energía de amor, energía clara, descontaminada. Digo descontaminada porque nosotros no es lo mismo que, por ejemplo, estemos con nuestros hijos y decimos, bueno, le voy a dedicar un tiempo y estamos jugando, estamos pintando y estamos con nuestro celular atendiendo, llamando. Esa no es una energía limpia, no es una energía exclusiva. La atención se dispersa, la energía se dispersa. Incluso una pantalla puede modificar muchísimo tu energía, puede contaminar muchísimo tu energía. Si en el día revisamos demasiado nuestro celular, nuestra energía se contamina y se traba muy fácilmente, porque tenemos energía electromagnética con determinadas órdenes en esta pantallita y es la que estamos recibiendo y la que influye en nuestro campo electromagnético. Por eso en el siguiente video vamos a hacer la meditación que corresponde a esta explicación. Les quería explicar bien lo de los centros de energía, porque ahora cuando hagamos la meditación en el próximo video, van a estar bien conscientes de la importancia de cada centro y por qué es importante hacer este tipo de meditaciones y dedicarle atención a nuestros centros. Cuando hagamos la meditación, vamos a utilizar la misma técnica, vamos a visualizar nuestro interior. Primero tenemos que acceder a otras frecuencias, como hablábamos en las anteriores clases. ¿Cómo vamos a acceder a esa otra frecuencia, a esa frecuencia más elevada? A través de una historia que nos va relajando, como hicimos en la activación Mercaba, que nos va relajando y hace que nuestra frecuencia pase de beta a una energía más relajada, a una energía en la cual podemos acceder al amor, a la gratitud, a las emociones elevadas. Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? De esta manera, nos relajamos, accedemos a otra frecuencia y vamos a tomar conciencia de cada centro. Por ejemplo, vamos a hacer una pequeña práctica ahora. Visualizamos nuestro primer centro de energía, lo miramos interiormente, nos lo imaginamos como cada uno sienta. Podemos visualizar una esfera de luz allí y vamos a visualizar que se activa y vamos a empezar a poner orden-pensamiento. orden-intención, pensamientos claras. Vamos a decir que se active, que se limpie, que se equilibre, que se conecte con los demás chakras, que gire a toda velocidad y vamos a respirar profundamente. Y en ese lugar, vamos a visualizar un símbolo. Un símbolo que nos conecte con el amor, con la armonía, que puede ser simplemente un corazón. Cada uno va a visualizar el símbolo que sienta. Por ejemplo, podemos visualizar un corazón que para mí representa el amor. Otro puede visualizar la flor de la vida o puede visualizar algún otro símbolo como algún símbolo de Reiki o algún símbolo que sienta que va a producir un efecto positivo, que va a generar un equilibrio en el centro de energía. Lo que ese centro necesita, porque nadie es mejor que uno para saber y percibir lo que nuestro centro necesita. Por ejemplo, yo en este momento voy a visualizar el símbolo del corazón. Lo veo, veo un corazón luminoso y lo alojo en ese centro. Y ese símbolo es el que va a hacer la transformación, va a hacer que se destrabe la energía. Y yo voy a ver cómo la energía fluye hacia arriba y cada vez ingresa más energía creativa desde mi centro base, desde mi centro raíz y asciende en equilibrio. Esto es lo que vamos a hacer con cada centro, de una manera mucho más precisa en la meditación y mucho más tranquila y mucho más pausada. Y vamos a visualizar cada uno de los centros. Si quieren, lo que pueden ir haciendo, que sería un buen trabajo para el video que viene de la meditación, es que vayan pensando en un símbolo para cada uno de los centros. O puede ser el mismo símbolo para todos. Eso es como cada uno lo sienta. De todas maneras, les pido que hasta que yo publique el otro video de la meditación, sigan haciendo la meditación Merkava todos los días si es posible. Y si no, un día sí, un día no. O bueno, o como a cada uno le quede más cómodo, pero tratemos de hacer la meditación. Para generar un hábito y para estar cada día más empapado de la práctica. Bueno, hasta aquí la explicación de los centros de energía. Espero haber sido clara, espero haber sido lo más detallada posible. Cualquier duda pueden dejarla en comentarios y estaré tratando de responder lo más que pueda. Y los espero en el próximo video para que hagamos ya de una la meditación de los centros de energía. Les mando un beso enorme, un abrazo fraterno, fraternísimo y hasta la próxima. Chau. Chau.